La pasa mirándome, yo te miro a ti también La pasa mirándome, mírame, mírame baby Yo te miro a ti también Me miraste, te miré, mami tú dime si nos vamos a envolver Me miraste, te miré, mami tú dime qué es lo que vamos a hacer Me miraste, te miré, mami tú dime si nos vamos a envolver Me miraste, te miré, te miré, te miré Y tu mirada se cruzó con la mía Mi gusto no lo dejo pa' otro día Tú te ves bien, yeah Y yo también, baby Nos fuimos pa'l motel para pasarla bien Tú calentándote, yo calentándote Bajo las sábanas tú me pedías placer Y yo te daba bien, te gusta a ti, baby Si tú te dejaras llevar Conmigo estarías toda la eternidad Me miraste, te miré, mami tú dime si nos vamos a envolver Me miraste, te miré, mami tú dime qué es lo que vamos a hacer Me miraste, te miré, mami tú dime si nos vamos a envolver Me miraste, te miré, te me miré, te me miré La vas a mirándome Yo te miré, te miré, te miré, mami tú dime si tú quieres venirte conmigo Yo pido algo más, yo no quiero ser tu amigo Dame pa'l de horas pa' enseñarte lo que es mi lado No quiero enamorarte, yeah Sígueme, sígueme Diferente por purita charé Sígueme, sígueme Este tigre te va a dar placer ¿Sabes qué, papi? Al final la gatita me siguió privado, papi Yeah, Nando Manu TJ, M Records Héctor Me miraste, te miré, mami tú dime si nos vamos a envolver Me miraste, te miré, mami tú dime qué es lo que vamos a hacer Me miraste, te miré, mami tú dime si nos vamos a envolver Me miraste, te miré, te me miré, te me miré The Barrio Hit Inc. Records Papi, papi, ¿desde cuándo llevamos nosotros en esto? Desde los noventa por ahí, ¿ok? Salva a Marques, papá El que manda Samito Muévelo, muévelo Muévelo Héctor El arquitecto Héctor el isleño, cabrón Siete Canarias Papi, se juntaron los de la misma hija Ja, ja Oh Nando El papá de plaza, papi Esto es pa' la calle Esto es pa' la calle Esto es pa' la calle Chequea, no hay más nada ¿Y sabes qué? Esto es pa' nosotros, papi Lo tomamos de hobby Esto es un hobby Esto es un hobby Esto es un hobby Esto es un hobby Pa' hobby Yo me lo jodo Esto es un hobby Oye Héctor, Héctor, páreme la pista, páreme la pista ahí Oye Nandito ¿Qué es lo que vamos a hacer en este weekend? Bueno tío, vamos a hacer lo que nos gusta a nosotros Pari, métetele al pari Pari, pari, métetele al pari ¿Y a mí qué? Pari, métetele al pari Pari, pari, métetele al pari ¡Eh!